La radio pregunta y el pueblo responde, el pueblo responde. La sintonía de Onda 0100.0 y en Radio SuresteMadrid.com Con Jesús de la Torre salimos a la calle y preguntamos a los ciudadanos cuestiones de actualidad. Con él, con Jesús. ¿Cómo estás Jesús? Hola Jorge, buenos días, ¿qué tal? Buenísimos días, buenísimos... Medios días. ¿Con qué preguntas has sorprendido al pueblo hoy? Pues Jorge, hoy he querido saber la opinión de nuestros argandeños acerca de la decisión de Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, de su decisión de destituir inmediatamente a Lopetegui tras anunciar su fichaje como entrenador del Real Madrid para el próximo año. También un poquito cómo puede afectar esta decisión a la selección y su papel en el Mundial y un poquito la culpa de quién es la culpa, de quién se ha denunciado el fichaje. Pues si te parece, lo escuchamos. Perfecto. Venga. ¿Qué le parece a usted la decisión de Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, de destituir inmediatamente a Lopetegui, el seleccionador, tras fichar por el Madrid, tras anunciarse su fichaje, quería decir? Pues nada, que se podría haber esperado después del Mundial. ¿Quién se podría haber esperado? El Rubiales. ¿A echarlo? Sí. O sea, ¿crees que es injusto para Lopetegui? Pues sí. No, para Lopetegui no, para todos los españoles. Porque ahora lo único que va a hacer es perjudicar a la selección. ¿Y cómo crees que puede afectar esto a la selección, a su rendimiento en el Mundial? Pues sí que puede. Puede afectar, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿Y de quién crees que es más o menos la culpa de esto? ¿Por parte de Florentino, por el fichaje, o de Lopetegui, o de propios Rubiales? Yo creo que había que dar una patada a todos los gerentes de todos los equipos, porque son los sinvergüenza. Por ejemplo, Florentino aquí tendría mucha culpa, ¿no? Pues sí, porque se podría haber esperado después del Mundial. Hacer las cosas. Que tampoco cuesta trabajo remover la mierda ahora cuando está todo liado. Están marcando los días para el Mundial, destituyen al entrenador. Lo mismo da, porque ya la Liga está terminada y todo terminado. El Mundial ya estaba terminado con el resultado que haya sido y ya está la cosa más... A lo mejor le perjudicaba a él. Si no saca nada... Claro. Aquí va todo el mundo con intereses. Lo que hay. Y muchos intereses. En todo. Entre ellos el del Madrid. El, bueno, el presidente. Florentino. Florentino Pérez. Es un pesetero. ¿Qué le parece a usted la decisión de Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, de destituir a Lopetegui inmediatamente tras anunciar su fichaje por el Real Madrid? Muy mal. Muy mal la decisión de Rubiales. Sí. ¿Crees que Lopetegui hubiera merecido seguir este Mundial como entrenador de España? Hasta el final del Mundial tenía que haber seguido a Lopetegui. Y por la otra parte, tenían que haber tenido un secreto el fichaje de Lopetegui con el Madrid. O sea, anunciarlo a lo mejor después del Mundial o algo. Aunque ahora ya esté cerrado. Aunque estuviese cerrado. Pero Rubiales se ha precipitado mucho. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la selección? Eso ya depende de los jugadores la moral que tengan ellos. La moral que tengan ellos, porque los jugadores saben jugar. Con poquito que le dirija Hierro, ellos están conjuntados muy bien. Y entonces, claro, esto a lo mejor les sube a ellos la moral más. Pero Rubiales se ha precipitado mucho. ¿Y de quién crees que puede ser la culpa? ¿De Rubiales, de Lopetegui o de Florentino por anunciar el fichaje ahora antes? ¿De quién crees que puede tener la culpa de esto? Tienen la culpa los dos. Pero Rubiales se ha precipitado porque eso es un calentón que le ha dado. Se ha dado un calentón y ha dicho fuera. Y a dos días de empezar a jugar a la selección. ¿Qué nos hemos visto? A dos días de empezar a jugar a España sin entrenador. Aunque bueno, convocaron a Hierro. Claro. Hierro, aunque ha sido un buen jugador, ha estado siempre ahí en la selección y eso. Pero bueno, pues al dirigir y otras cosas es estar en el despacho. Si Florentino, o sea, llega a la selección hasta la final, luego tiene dos días de preparación para que empiece a jugar el Real Madrid. ¿Te refieres que contra más largo llegue la selección, menos tiempo lo va a tener el Madrid? Tenía dos días. Al 18 por ahí, si llegara a la selección al final, no tiene preparación para fichar. Para fichar, aunque lo hicieran oculto, los fichajes que estuvieran allí para ficharlos, pero no tiene tiempo para hacer la preparación del Real Madrid. O sea que, eso es un alma de doble filo. Yo creo que es, que por unos lados le ha venido muy bien el calentón, que ha dado Rubiales a... A Lopetegui, le ha venido muy bien al Madrid. Y luego, en vez de pagar, se le tenía que pagar el hierro. O sea, Lopetegui, por... Unos dos millones de cláusulas, se refiere usted. Sí, pues ahora, a la verdad, a que le pediré a los que está como agente libre. O sea que... Hasta Florentino, ¿no? Eso sale ganando. Fíjate, se ahorra dos millones, ¿no? Hombre, claro. Bueno, eso sería, a lo mejor, a Lopetegui el que tenía que soltarlo. A lo mejor es un calzular de Florentino. Pero así les ha venido muy bien. Es la opinión, amigos oyentes, de los ciudadanos del sureste de la Comunidad de Madrid. La radio pregunta y el pueblo responde en la sintonía de Onda 0100.0 y en Radio SuresteMadrid.com con Jesús de la Dorre. Gracias Jesús y hasta mañana. Adiós, Jorge. Adiós, adiós, adiós. Ahora, Boletín Informativo, Noticias de la Una.